Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los caballitos de mar, pero antes que nada agradecerle a Dani B por su apoyo, por medio de los super gracias, que me ayuda a traerles este tema que no está tratado en YouTube. Y este tema fue pedido por Marco Goyes. La verdad es que antes de empezar a leer papers sobre este tema, yo pensaba que la forma tan característica de los hipocampos o caballitos de mar era una adaptación relativamente reciente, tal vez de algunos millones de años. Algún medio marino de mucho movimiento, pero sorprendentemente son bastante más antiguos. Los caballitos de mar son peces marinos icónicos fácilmente identificables porque tienen una postura erguida. El registro fósil es inadecuado para dar luz sobre la evolución de este rasgo, porque no hay formas transicionales. Sin embargo, hay especies dentro de esta misma familia, que se llama signatide, son los caballitos pipa pigmeos, que parecen caballitos de mar, pero que nadan horizontalmente y podrían representar un vínculo evolutivo superviviente entre los caballitos de mar típicos y otros miembros de la familia signatide, que nadan libremente. Este estudio confirmó la relación de taxón hermano entre los caballitos de mar y los caballitos pipa pigmeos. La datación molecular indicó que los dos taxones divergieron durante el oligoceno tardío. Durante este tiempo, los eventos tectónicos en el Indo-Pacífico Occidental dieron como resultado la formación de grandes cantidades de nuevas áreas de aguas poco profundas y la expansión de los hábitats de pastos marinos, que habrían favorecido la postura erguida de los caballitos de mar al mejorar su camuflaje sin afectar negativamente su maniobrabilidad. Las técnicas moleculares usadas en este estudio dieron nuevos conocimientos sobre la evolución de un taxón cuyo registro fósil está muy incompleto, pero cuya historia evolutiva todavía está representada en las especies existentes. Posteriormente, en el año 2016, un estudio publicado en Nature descubrió que el genoma del caballito de mar es el genoma de pez de evolución más rápida estudiado hasta ahora. El grupo está representado solamente en dos lugares bien documentados. Uno queda en Eslovenia y es del mioceno medio, con unos 13 millones de años, y el otro queda en Marecchia, en Italia, y es del plioceno tardío, con 3 millones de años. En ambos casos, los caballitos de mar fósiles son morfológicamente similares a algunas especies que viven hoy en día, en lugar de ser formas primitivas o en transición, lo que sugiere que los caballitos de mar habían evolucionado mucho antes. Los caballitos pipa pigmeos son morfológicamente muy similares a los caballitos de mar, pero no tienen la postura erguida. Esto sugiere que podrían ser un eslabón evolutivo superviviente entre los caballitos de mar y los miembros restantes de la familia Cygnatide, todos los cuales tienen una postura horizontal. Las especies pigmeas australianas de zonas templadas son las más parecidas a los caballitos de mar, y el momento en que estos compartieron un ancestro común con los caballitos de mar es probablemente cercano al momento en que evoluciona la postura erguida de los caballitos de mar. El origen de los caballitos de mar en Australasia está respaldado por el hecho de que los linajes más basales y los segundos más basales dentro de los hipocampos se encuentran en el Indo-Pacífico Occidental y en Australia respectivamente. Para comprender por qué la selección natural favoreció la postura erguida de los caballitos de mar, es importante determinar qué condiciones ambientales prevalecían en esta región durante la época en que los caballitos de mar y los caballitos pipa pigmeos divergían de sus antepasados comunes. La reconstrucción filogenética confirmó la relación taxonómica hermana entre los dos grupos, con una estimación de tiempo de divergencia entre 28 millones de años y 25 millones de años, lo que indica que la postura erguida probablemente evolucionó durante el oligoceno tardío. Sin dudas, la evolución de esta postura erguida tuvo que ver con los cambios geológicos que ocurrieron en el Indo-Pacífico Occidental durante este tiempo, luego del enfriamiento climático y la bajada del nivel del mar durante el oligoceno temprano, hace unos 34 millones de años, los eventos tectónicos del Indo-Pacífico Occidental, siendo el más importante el choque de Australia y Nueva Guinea con la placa euroasiática durante el oligoceno tardío y el mioceno temprano entre 25 y 20 millones de años, dieron lugar a la formación de grandes áreas con hábitats de aguas poco profundas entre Australia e Indonesia. Esto facilitó la expansión de los pastos marinos. Los caballitos no sólo maniobran increíblemente bien en un hábitat de este tipo, sino que las hojas verticales de los pastos marinos también dan un buen camuflaje para sus cuerpos erguidos, y de esta manera les dan protección contra los depredadores y una capacidad mejorada para emboscar a sus presas. La postura única del caballito de mar les permite capturar camarones pequeños a distancias mayores de lo que sería capaz el pez pipa. Cuando la temperatura del agua aumentó durante el mioceno temprano, la adaptación a temperaturas más altas, en el caso de los caballitos de mar que ya estarían muy extendidos en la región, puede haber dado lugar a mayores cambios y diversidad. Los caballitos de mar comprenden hoy en día 46 especies. Su nombre proviene del griego antiguo, hipos que significa caballo y campos que significa animal marino. Tienen una cabeza y un cuello que sugieren un caballo, y también tienen una armadura ósea segmentada, una postura erguida y una cola prensil enroscada. Junto con los peces pipa y los dragones de mar forman la familia Cygnatide. Ellos varían en tamaño de 1,5 a 35 centímetros. Son expertos en el camuflaje que depende mucho de su hábitat y son muy pero muy sedentarios. Nadan realmente muy mal. El pez que se mueve más lento en el mundo es justamente un caballito de mar que tiene una velocidad máxima de 1,5 metros por hora. Dado que son malos nadadores, lo más probable es verlos descansando con la cola enrollada alrededor de un objeto estacionario. Tienen hocicos largos que usan para succionar la comida y los ojos se pueden mover independientemente como los de un camaleón. Pero lo que más llama la atención es la forma en que se reproducen. El caballito de mar macho tiene una bolsa de cría y cuando se aparean, la hembra coloca hasta 1.500 óvulos en la bolsa del macho, quien libera en la bolsa los espermatozoides. El macho lleva los huevos de 9 a 45 días, hasta que emergen completamente desarrollados, pero muy pequeños. Cuando las crías están listas para nacer, el macho las expulsa con contracciones musculares y no los cuida para nada, por esto es que la supervivencia es del 0,5%. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje. Si les gustó, les deseo una muy pero muy buena semana. Cuídense un montón.